y ahora sí vamos a dedicarse a un nuevo gameplay en el juego anterior pues estuvimos llegando a este bonito juego lo estuvimos revisando y lo estuvimos llegando de arriba abajo que es lo que trae, ya lo vimos que lo que trae, ya jugamos el tutorial, no lo vieron ustedes pero vieron todo lo que es lo que va a traer esto, ahora bueno aquí vamos a presentarles el gameplay y estamos preparados para el combate, vamos a preparar el gameplay, preparados y listos ok, vamos a dejarlo así, vamos a iniciarlo de inmediato listo listo gracias, gracias y me gusta robbie jajajajaja para saber quién eres y qué estás haciendo por aquí hermano, deja tu rayita, deja tu rayita en el chat del stream que onda, que onda, pues no inicia esta madre este ya es el segundo video este es el video del gameplay vamos a ver si se inicia pero no inicia vamos a ver si salió mi compa con muy buena razón vamos a prepararnos otra vez no 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 bueno pulso aquí se da como jugador si me da su ubicación, menú ajustes, ubicaciones de conexión, copyright créditos, servidos de uso el app el que debería estar quieto ¿qué es esto? ah, ok, puedo ver los perfiles de aquí arriba los perfiles de acá aquí en el sitio pero yo lo que quiero es que este vato es de salvo no puedo creerlo, bueno, ya se me salió compañero acá obviamente por su rezo, ¿verdad? no puedo creerlo, bueno no puedo creerlo, bueno no puedo creerlo, bueno ay, carlón ay, carlón ay, carlón ay, carlón ¿quieres escucharlo? ok, bueno, bueno, ya está listo dale, 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 dale ok, okey, ok,順 Esperándose... Ay, no sé. Vamos a seguir todo. Eh, necesitas arreglarse ese pedo. Tienes que ponerle tiempo. Porque... Ahí está. Eh, no sé. Ya sé. Esco. Ahora. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. en entrenamiento muy bien este lobby es lo que le digo a ver se fijan, sigue el lobby y se traba ¿por qué? por una sencilla razón eh tiene activado los poderes entonces al tener activado los poderes que son muy exagerados en un espacio muy chico mantener a tanta gente se les va a cargar el juego, es un pequeño error que estoy viendo en nuestro juego a lo mejor ya con el S lo que tenemos es Bob Bandy el primer hito piquele, piquele vamos a ir a la zona de la incendio la zona de la tormenta este es el lugar este es el lugar este es el lugar este es el lugar ¡Bien! este es el lugar 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 es el lugar este es el lugar 30 segundos hasta que la zona de la seguridad se vuelvan si no te preocupes ahí no 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 el enemigo está atacando atacar ah el enemigo está atacando cuidado todos están en la zona de seguridad gracias a su madre bueno el enemigo no 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 yo no 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 es no Chale, está tenso Sí, está muy balazón Tiene que ser más Tiene que ser más cuerpo fuerte Entonces, sí está Sí, hay que acercarse mucho No es tanto de disparo No es más esconderse Salir de la visión Ok No, entonces aquí creo que está con un maldito Yo creo que puede No, 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 no 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 R.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O OO.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O. pero en la zona ahí viene alguien atrás de la casita hacia allá me te van a agarrar el chavo está lleno ahí cárgate, cárgate ahora tienes el poder tú y tú a night of thugs appeared finders keepers all right line it up ahí ahí a la 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 ahí no 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 ahora no ¡No! ¡No! ¿No? No le permití, ¡no! Si, ¡igen! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 salvame, 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 yo no me voy a ir, yo no me pretendo ir hasta que termine. Yo te he podido, no sé. Atrás de la pared ha usado porque atrás de la pared hay algo. Bien, si mordas. No hecito yo por aquí. ¡Suscríbete! ¡Escupe! ¡Escupe! ¡Siempre? ¡Suscríbete al canal! 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 Me voy a poder encontrar a alguien ahí, ahí te voy a poder encontrar a alguien. Aprovecha la caja. Uff, no se ve la caja. Uff, no se ve la caja. 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 ¿Qué? Tú puedes, tú puedes, tú puedes. ¿Qué es eso? Cuidado aquí. Dale, dale, dale. Cuidado con la zona, cuidado con la zona. No se ve la caja. No se ve la caja. No se ve la caja. Ahí está. No se ve la caja. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Ok, parece que te encontraste un lugar. Desde este punto. Bien, vamos. ¡Ah, su madre! ¡Ok! ¿Ready? ¡Go wild! ¡Niice! ¡Here it goes! ¡Pound some items! ¡Pay attention if you want to save them! ¡Pack it out! ¡I'll save you now! ¡Thank you! ¡I am a pro! ¡Hand it over! ¡Pack it out of the way! Alright. ¡Everyone is in the safe area! ¡Thank goodness! ¡Pack it out of the way! ¡Increísta la puerta! ¡No! It's the danger Jión Jión! ¡Sí, gracias Pagón! ¡Tän cómo's taken off! C- ¡No, no! ¡Tak it out of here! ¡Suscríbete! 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 ¡No way! ¡Not yet! ¡I won't miss! ¡The enemy's attacking! ¡Watch out! ¡It's not good! ¡I need some help! ¡Everyone is in the safe area! ¡Thank goodness! ¡This is my quirk! ¡Sorry! ¡Sorry! ¡I take that back! ¡It's up to you! ¡I could protect you! ¡I lend you a hand! ¡Looking good! ¡Sake it off! ¡Oh no! ¡And this! ¡I will beat you! ¡No no 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 no! ¡Half of the team's remaining! ¡There's no telling! ¡Suscríbete! 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 ¡Serna! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Falmás! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!